¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a resolver tres problemas de lógica para que ustedes vayan desarrollando ese pensamiento, ese razonamiento matemático que es bastante importante para nuestras vidas. Pero empecemos por el primero. Si luz es 9, agua es 16 y fuego es 25, entonces ¿tierra será? No sabemos cuánto. Tenemos aquí las opciones de respuesta, 32, 36, 45 y 49. Les recomiendo que pausen el video, contesten a la pregunta, resolvan el problema, pueden dejar incluso un comentario con su respuesta y luego regresen a ver la explicación para comprobar si han contestado de manera correcta. Muy bien, empezamos entonces con la explicación en este momento. Lo que vamos a hacer es copiar por este lado la palabra luz, por ejemplo, y ya sabemos que la palabra luz se relaciona con el 9. Luego vamos a ver la palabra agua y esta se relaciona con el 16. Vamos ahora con la palabra fuego y esta se relaciona con el 25. Ahora bien, ¿con qué número se relaciona la palabra tierra? De momento no lo sabemos porque necesitamos encontrar acá una secuencia, necesitamos ver cómo es que se relacionan las palabras con los números y podemos ver realmente acá si la palabra tiene algo que ver con el 9. ¿Luz tiene que ver algo con el 9? Pues no de manera directa, pero tal vez el número de vocales o el número de consonantes o el número de letras. Vean, si yo tengo la palabra luz, ¿cuántas letras tiene esta palabra? Pues tiene 3 letras, pero de 3 a 9 sería 3 por 3, 9. Ok, vamos a ver aquí. La palabra agua tiene 4 letras, pero 4 por 3 ya no me da 16. O sea, si nosotros pensamos que 3 por 3 me da 9, que 4 por 3, vean, ya no me da 12. Entonces aquí se pierde la secuencia que estamos pensando. Por lo tanto, no es el multiplicar el número de letras por 3 para obtener el número, porque aquí con la palabra agua, agua, que tiene 4 letras, si lo multiplicamos por 3, no me da 16. Así que esto no funciona. Solo funciona en la primera, con la palabra luz. Veamos ahora la palabra fuego. La palabra fuego tiene 5 letras. Y acá, si yo multiplico esto por 3, no me va a dar 25, me da 15. Entonces tampoco funciona. ¿Cuál es la relación entonces entre las palabras y los números? Pues si se dan cuenta, ahí son bastante observadores. Si yo multiplico 3 por 3, me da 9. Y no me funciona si yo multiplico 4 por 3, pero sí funciona si multiplico 4 por 4, ya que 4 por 4 me da 16. Y también me funciona si yo multiplico 5 por 5, porque 5 por 5 me da 25. Estos números de acá, 9, 16 y 25, son cuadrados perfectos. ¿A qué se refiere con cuadrados perfectos? Que son números que resultan de elevar al cuadrado otro número. Por ejemplo, el 9 viene de 3 al cuadrado, que significa 3 por 3. El 16 viene de 4 al cuadrado. Y el 25 viene de 5 al cuadrado. Por eso el 9, el 16 y el 25 son cuadrados perfectos. ¿Cuáles otros números son cuadrados perfectos? Por ejemplo, 6 al cuadrado es 36. El 36 es otro cuadrado perfecto. 7 al cuadrado da 49, que también es otro cuadrado perfecto. 8 al cuadrado es 64, ya que es 8 por 8. Además, tenemos que 9 al cuadrado es igual a 81. Y por último, pues 10 al cuadrado, que es igual a 100. Estos son los primeros cuadrados. Aquí incluso faltaría, por ejemplo, el 4, que es 2 al cuadrado, y el 1, que es 1 al cuadrado. Pero esos son los primeros números cuadrados perfectos. Ahora bien, ya nos dimos cuenta que si el número de letras de la palabra lo elevamos al cuadrado, obtenemos el número con el cual está relacionado. Por lo que yo solamente necesito saber cuántas letras tiene la palabra tierra y luego elevarlo al cuadrado. Viendo la secuencia, ya sé que 32, por ejemplo, no es. Y tampoco 45 los descarto de una vez porque no son cuadrados perfectos. Solamente puede ser 36, que es un cuadrado perfecto, que es 6 al cuadrado, o el 49, que es 7 al cuadrado. Contemos cuántas letras tiene la palabra tierra. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tiene 6, por lo que si elevamos al cuadrado el 6, 6 por 6 me da 36. Y con esto puedo decir que la respuesta correcta a este ejercicio es la opción B, o sea 36. Espero ustedes hayan llegado a la misma conclusión y hayan resuelto de manera correcta este problema. Veamos ahora el segundo problema. Y tenemos el siguiente ejercicio. 15 dividido 3 por, vean que aquí hay paréntesis, 3 más 3 por otro paréntesis, y 3 más 3 dentro de ese último paréntesis. ¿Cuál será aquí la opción correcta? ¿Será 80, 105, 60 o 180? Les vuelvo a sugerir que pausen el video, coloquen su respuesta en los comentarios o lo resuelvan mentalmente, y luego pues continúen para ver la solución. Empezamos con la solución de este problema en este momento. Lo primero que tienen que saber es que si tenemos un montón de operaciones, o sea, me refiero a que hay, y me refiero a que si hay divisiones, multiplicaciones, sumas, restas, potencias o raíces, debemos de seguir cierto orden. El orden es que primero vamos a trabajar todas las potencias y las raíces. Luego tendríamos que trabajar todas las multiplicaciones y las multiplicaciones y las divisiones. Y por último vamos a trabajar las sumas y las restas. Ahora bien, si hay paréntesis como en este caso, vamos a empezar siempre aplicando todo esto de acá entre los paréntesis. Vamos a empezar primero con los paréntesis más pequeños, luego vamos con los paréntesis más grandes, incluso aquí pues aparecen paréntesis, pero pueden ser llaves o corchetes, o sea, signos de agrupación cada vez más grandes. Esa es la regla. En cada paréntesis, en cada corchete, en cada llave, tenemos que aplicar esta regla de prioridad. Y empezamos siempre con el paréntesis más pequeño o los signos de agrupación que contienen menos elementos, los más pequeños. En este caso, vean, el paréntesis más pequeño es este de acá y solamente hay 3 más 3. Como hay una sola operación, no tenemos que empezar a jerarquizar. ¿Por qué? Porque solo hay una suma. Pues hagamos la suma. 3 más 3 me da 6. Ya tengo 6, vean. Tengo este 6 en un paréntesis. Lo demás lo voy a copiar. Voy a copiar el 15 dividido 3, luego va un paréntesis, 3 más 3 y acá donde dice 3 más 3, pues ya me dio 6 y cierro el otro paréntesis. Algo que también tenemos que considerar nosotros acá es que esto de acá, cuando hay un número pegado a un paréntesis, es una multiplicación. No se coloca, pero ahí está la multiplicación. Entonces tenemos 3 más 3 por 6 y acá sí ya tenemos que priorizar. Como hay una multiplicación, vean, primero tenemos que resolver la multiplicación y luego resolvemos la suma. Por lo que voy a copiar 15 dividido 3 y antes de sumar 3 más 3, debo de multiplicar esto. 3 por 6, 18. Y vean que dentro de este paréntesis, yo primero hice la multiplicación y ahora hago la suma. Pero es que hay una división, dirán ustedes. Pero no, porque eso está fuera del paréntesis. Voy a empezar dentro de este paréntesis a aplicar esto. Ya multipliqué, ahora me toca sumar. Entonces 3 más 18, 21. Así que tengo 15 dividido 3 por, vean que aquí también hay una multiplicación, no se pone, pero aquí hay una multiplicación. La suma de 3 más 18 que es 21. Ahora bien, tenemos una división y una multiplicación. ¿Qué hacemos primero? En muchas ocasiones lo que se hace es como multiplicar primero y luego dividir. Y como la multiplicación y la división pertenecen al mismo nivel de jerarquía, entonces no hay prioridad. No es que primero multiplique y luego divide. No es así, sino que el estándar o lo que se toma como válido es operar siempre de izquierda a derecha. Y de izquierda a derecha primero tengo la división, así que primero divido. 15 dividido 3 me da 5. Entonces tengo 5 y luego tengo que multiplicar por el 21 que está en el paréntesis. Ahora 5 por 21 es igual a 105. Y ya tenemos el resultado de esta operación. O sea, la opción correcta acá es la opción de 105. No olviden tomar en cuenta la jerarquía de operaciones en cada paréntesis, en cada llave o en cada corchete a la hora de trabajar este tipo de problemas. Veamos ahora el último ejercicio. Si amor es 8, tristeza es 16 y paciencia es 18, entonces alegría es... nos volvemos a dar cuenta cuál es la relación. Vamos a escribir aquí la palabra amor y vean que la palabra amor tiene cuatro letras y claro está relacionada con el 8. Ven que podemos decir que es el doble también, al igual que era en el ejercicio anterior. Vamos a colocar la palabra tristeza. Vean que la palabra tristeza, si contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tiene 8 letras y como lo están diciendo acá, se relaciona con el 16. Ven que el doble de 8 es 16, o sea, el número de letras multiplicado por 2 es el número con el cual se relaciona. Vamos ahora con la última y terminamos de confirmar esta relación. Vean paciencia. Paciencia, si ustedes cuentan las letras, tenemos 2, 4, 6, 8, 9. Aquí hay 9 letras y esta palabra pues se relaciona con el 18. Vean que el doble de 9 es 18, así que solamente hay que multiplicar por 2, por lo que si yo quiero encontrar el número que se relaciona con la palabra alegría, solamente vamos a colocar aquí alegría y contamos sus letras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, o sea que hay 7 letras. Como hay 7 letras, el doble de esto sería 14. Así que la respuesta sería 14 y esa es la opción C. Vuelvo a repetir que no siempre es el número de letras, a veces es el número de vocales, el número de consonantes, a veces es la multiplicación entre vocales y consonantes. Siempre tenemos que estar jugando con los tipos de letras. Siempre tenemos que tomar la palabra a partir de las letras que la componen, sacar números y ver si esos números se relacionan de alguna manera pues con los números que me dan para cada palabra. Hay un sinfín de formas en las que pueden plantear este tipo de problemas. En este caso, como se han dado cuenta, es el número de letras por 2 o puede ser por 3, por 4 o por 5, pero hemos utilizado el número de letras de cada palabra. Si este video les ha sido de utilidad, les invito a suscribirse y a dejar sus dudas en los comentarios.